A ver, para poder apoyarlos, con la confianza del caso, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar las sesiones. Listo. Como les decía, el día de hoy vamos a ver lo que es el tema del sistema de inequaciones lineales. Vamos a comenzar explicando lo que es un sistema. Un sistema de inequación lineal está formado por dos o más inequaciones. Y vamos a estudiar inequaciones de dos tipos. Las que tienen una sola variable y la que tiene dos o más variables. Entonces, para hablar del sistema hablamos de conjunto. Un conjunto de una, dos o más inequaciones. ¿De acuerdo? Es un conjunto de varias inequaciones. Se llaman lineales porque las variables van a tener exponente 1. No van a haber variables con exponente 2. ¿Ok? Ahora, vamos a empezar estudiándonos que tienen solamente una variable. Digamos, la variable X. Ahí tienes un sistema de una sola variable. X es la variable. Tengo varias inequaciones. Resuelves la primera inequación, te genera una solución. Resuelves la segunda, te genera otra solución. Y así sucesivamente hasta llegar a la última que la resuelves, te genera una solución más. Entonces, el conjunto solución definitivo es la intersección de todas las soluciones. Y listo. De esa manera has resuelto un sistema de inequaciones con una sola variable. Pueden aparecer dos ecuaciones, tres o mil ecuaciones, por ejemplo. Empezamos aquí con dos ecuaciones. Claro, en un examen te viene algo pequeño, con dos, tres ecuaciones. Dos o tres inequaciones, perdón. No vienen tan sobrecargados. Pero la definición está hecha para el número de ustedes en ecuaciones. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Dice, resuelve la siguiente inequación. Vamos a borrar. Hace la primera inequación. Este voy a llamar el número uno y el resuelve es esa. Estaría empezando con uno. Dos X es menor que ocho. Porque recuerda que este uno lo pasas a sumar. X es menor que cuatro. Esa es la solución número uno. Vamos por el número dos. En el número dos también lo resuelvo. El paso a restar. 3X es mayor que tres. El tres lo pasas a dividir. X es mayor que uno. Así quedaría. Entonces, comparando estos dos resultados, tenemos lo siguiente. X es menor que cuatro por un lado. Y por otro lado, el X es más grande que el uno. Y ya está. También se puede juntar en uno solo, ¿no? Si es que el problema te permite. Casi me permite, porque por un lado tengo menor que cuatro. Y por otro lado, tengo mayor que uno. Entonces, yo digo así. El X pertenece al siguiente intervalo. Abierto en el número uno hasta el número cuatro abierto. Son todos los números más grandes que uno, pero más chiquitos que cuatro. Y a eso se le va a llamar el conjunto solución. Y listo. Se acabó. Eso es todo lo que tenemos que hacer, ¿ya? Resuelve la primera, resuelve la segunda y junta las dos. Por ejemplo, también se puede hacer un gráfico de la siguiente forma. Digamos, haces la primera. El uno pasa a sumar, como te dije, sale ocho. El dos divide y me sale cuatro. Y en un dibujo te sale que el menor o igual que cuatro es del cuatro al menos infinito. ¿No es cierto? Haces la segunda. El uno pasa a restar. El tres lo pasas a dividir. Los mayores que uno es del uno abierto hasta el más infinito. ¿No? Para mayores que uno. Listo. Entonces, con estos dos valores, uno ya grafica, ¿no? En el gráfico, el cuatro al menos infinito te va para la... Cuatro cerrado, ojo, ¿eh? Cuatro cerrado al menos infinito para la izquierda. Entonces, uno abierto al más infinito. El número uno que está abierto es el más infinito. Y lo que usted va a asombrar es la intersección, lo común para ambos. Lo común para ambos sería del uno al cuatro. ¿Cierto? Ahí está. Abierto en el número uno, cerrado en el número cuatro. Listo. Ahí tiene entonces su primer ejemplo. Seguimos. Vamos a un ejercicio. Dice, Mario recibió de propina... Vamos a andar por aquí una vez, creo. Un momentito. Dice, Mario recibió de propina el doble de lo que recibió su hermana. Entonces, lo que dice más o menos es la siguiente, ¿no? Mario recibe el doble que su hermana. Entonces, si la hermana recibe X, Mario recibe el doble. Él con su propina, habla de Mario, él con su propina compró un libro cuyo costo fue de 39 soles y obtuvo un vuelto. Para llegar el vuelto que obtuvo, tendría que restar el dinero que tenía Mario con lo que está gastando. ¿Es cierto? O sea, que de esos 2X, yo le quito 39 que gastó en el libro y me sale lo que le queda. Yo resto 2X menos 39 y ahí tengo el dinero que le queda. Ahí está. Lo que le queda. Eso que le queda, dice, obtuvo de vuelta o no más de 63. Esa parte meditemos bien. No más de 63. O sea, lo que le queda no es 64, no es 65, no es... No más de 63, dice. Es como decir no mayor. Lo mismo. No más es decir como no es mayor. Y si no es mayor que 63, ¿qué es entonces? Entonces, recuerda que la semana pasada te comenté que si yo tengo dos números reales, se cumplen tres posibilidades. O es mayor, o es menor, o es igual. No hay más alternativas. O A es mayor que B, o A es menor que B, o A es igual a B. Si me dice que no es más que 63, o sea, no es más grande que él, no es mayor que él. Si no es mayor, lo que le queda sería menor o igual. ¿De acuerdo? Entonces, cuando dice que no es más de 63, sería menor o igual que 63. Ahí está. Pero si hubiera recibido el triple de lo que recibió su hermana, o sea, si Mario en vez de dos tuviera 3X, habría comprado una mochila al precio de 103. O sea, si recibe 3X, compraba la mochila de 103. Obviamente, el vuelto que recibe sería los 3X que tendría menos 103. Dice, vuelto, es no menos de 50. O sea, si no es no menos de 50, o sea, no es 49, no es 48. No es menos de 50, dice. Debe ser más grande que él. No es menos y como no es menor. Entonces, yo te pregunto. Si no es menor, ¿qué le queda? Bueno, si vuelvo acá a lo que hemos analizado hace un ratito, tenemos que, si no va a ser menor, lo que le queda sería mayor o igual. ¿Es cierto? No es menor, dice. Si no es menor, tiene que ser mayor, o de repente tiene que ser igual que lo que vamos a poner acá. Si no es menor, es mayor. Ya está. Ahí tienes entonces el sistema de inequaciones, ¿no? Con dos, todos dos inequaciones con una sola variable. Pregunta, ¿cuánto recibió de propina Mario? Habríamos que resolver nada más cada uno de ellos. Por ejemplo, en el de aquí, él pasa a sumar en el número uno. Cuando suma sería 90, 102, ¿no? 102. El 2 divide, x es menor o igual que 51, en el número 1. En el número 2, igual, él pasa a sumar, sería 3x, mayor o igual que 153, él lo pasas a dividir, y acá te queda 51. Y ya está. Entonces, juntando estos dos resultados, tenemos que x es menor o igual que 51, por un lado, y mayor o igual que 51, por el otro. Si es más grande o igual que 51, y más chiquito o igual que 51, no le queda otra opción que ser el mismo 51. La pregunta es, ¿cuánto recibió de propina? Bueno, fue así, ¿no? La propina que debe haber recibido sería, habla por Mario, obviamente, ¿no? Es 2x. Entonces, Mario recibe, Mario recibe 2x, pero como equivale a 51, 51 por 2 sería 102 soles. Listo, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Han entendido la solución? Con confianza me comentan, cualquier cosita para apoyarlos, ¿eh? Bien, vamos a seguir entonces, parece que no hay ninguna pregunta. Voy a ver el chat, por si acaso. ¿Por qué no? Aquí no es el chat. Chicos, buenos días. ¿Todo que me hable? Chachitos. ¿Han entendido lo conversado? Bien, no veo preguntas. Ya, perfecto. Los digas por responder. Seguimos avanzando. El siguiente ejercicio, vamos a seguir, el problema número 2. Dice, en una granja se tiene 100 animales entre conejos y cuyes, de cada especie, solo blancos y marrones. O sea, en total hay 100 animales. Los 100 animales están entre los conejos y los cuyes. Estos conejos y cuyes son de dos tipos, los blancos y marrones. Te voy a hacer un pequeño cuadrito, más o menos, para daros una idea. En total son 100 animales, recuerda. Entonces, con un cuadrito nos apoyamos. ¿Qué tenemos? Conejos. ¿Qué tenemos? Cuyyes. En colores blancos y marrones. Si observamos lo siguiente, la cantidad de cuyes marrones es 18. Entonces, acá le voy a poner 18. Los cuyes que son marrones es 18. El número de cuyes blancos es más de 41. Los cuyes blancos está acá. Cuyes blancos, cuyes blancos. Eso vale más de 41, dice. Le pongo ahí una referencia mayor que 41. El número de conejos marrones es más de 16. Conejos marrones está acá. Ahí debe ser más que 16, mayor que 16. Si la cantidad de conejos blancos es la tercera parte de la cantidad total de cuyes. A ver, lo voy a poner por aquí. La cantidad de conejos blancos es igual a la tercera parte porque vamos a dividir entre 3. ¿Es cierto? Cuando uno habla de tercera parte va a dividir entre el número 3. La cantidad de conejos, dice, es la tercera parte de la cantidad total de cuyes. Divido entre 3. Es la tercera parte de cuyes. Ahí está. Tercera parte de cuyes. Entonces, por comodidad, yo a los cuyes le pondría 3x para que se pueda anular 3 con 3. Porque si le pongo x a los cuyes me quedaría x tercios, los conejos blancos. Y no me conviene fracción. A la cantidad de cuyes, el total de cuyes le ponemos 3x. Cosa que 3x es 3x. Cuando ponemos acá 3x entre x te quedaría el 3. Perdón, el x, que sería el número de conejos blancos. Entonces, con esa pequeña ubicación, o bueno, colocación de variables, tenemos lo siguiente. Los cuyes en total son 3x. Ahora piensa, cuyes se refiere a todo esto. O sea, toda la cantidad que está acá abajito, voy a marcarlo acá, todo lo que está acá tiene que ser 3x. Todo, 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 todo. Te pongo acá, todo y todo eso tiene que ser 3x. Ahí está. Todo es 3x. Sin embargo, ya tengo 18 que son marrones. Entonces, lo que me queda sería resta 3x menos 18. Lo que me queda serían blancos. ¿Es cierto? De los 3x que son cuyes marrones, 18, perdón, de los 3x que es total de cuyes, 18 son marrones. Yo resto 3x menos 18 y me quedan los blancos. Ahí está. Estos son los cuyes blancos. No sé el problema. Cuyes. ¿Listo? La parte de acá. Algo parecido vamos a hacer. Dice acá, a ver, ¿cuántos conejos hay en la granja? Dice, ¿no? Ya. Bueno, sabemos que en total todo, 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 todo es 100. Todo es 100. Como el total de cuyes vale 3x, lo que me queda sería conejos, si es que yo lo resto. 100 menos 3x me queda el verde, que es conejos. ¿De acuerdo? Falta colocar los blancos aquí, ¿no? Sí, no consume aquí. Ya. De 100, entonces, 100 es el total de animalitos. Donde 3x son los cuyes. Yo resto 100 menos 3x y me hacen los conejos. Todo eso sería 100 menos 3x. Pero de los 100 menos 3x, x de ellos son blancos. ¿De acuerdo? O sea, de los 100 menos 3x que son conejos, hay x que son blancos. Los marrones que me quedan serían así. Los marrones serían los 100 menos 3x, que es el total de conejos. Pero a eso los debo de quitar los que son de color blanco. Y lo que me quedaría sería 100 menos 4x, que son los de color marrón. Que por dato, eso de color marrón, que acá dice, el número de conejos marrones es más que 16, más grande que 16. ¿Ya? Entonces, más o menos la cosa sería así. Acá te va a quedar 100 menos 4x mayor a ida. Y ya tengo mi sistema de inequaciones lineales. Acá tengo una inequación, acá tengo otra inequación. Lo voy a poner solamente arriba, ya para poder terminar. ¿No es cierto? Me quedaría por un lado, tendremos este 100 menos 4x, es mayor que 16. Ahí lo pasas a restar, te queda 84, es mayor que 4x. ¿No es cierto? El 4 divide, te queda 21, es mayor que el x. Y por otro lado, tenemos que 3x menos 18, es más grande de 41. Ahí lo pasas a sumar, te sale 59. ¿Cierto? Y eso lo pasas a dividir. ¿Esa división cuánto sale? 3 por 1, 3, ¿no? 3 por 1, 3, me sobra 2, 9 por 3 sería, ¿no? 97, 19,6 aproximadamente. Algo así va a salir. Entonces, necesito un número que sea más grande que 19,6 y a la vez que sea más chiquito que 21. Y ese x tiene que ser un entero positivo porque ese x tiene que ver con el número de conejos, ¿no? O el número de cuyes. O sea, los conejos no van a salir por pedazos, ¿no? De conejos enteros. Un conejo, dos conejos, tres conejos, así se cuenta. Entonces, el número único entero entre 19,6 y 21 es el número 20, pues, x vale 20. Y la pregunta es, ¿cuántos conejos hay en la granja? El total de conejos, conejos en total es 100 menos 3x. Por lo tanto, el número de conejos en total es igual a 100 menos 3x. Pero, ¿cómo equivale 20? Sería 100 menos 60, me sale 40. ¡Listo! ¿Tienen alguna pregunta, duda o inquietud? Mira que esta pregunta fue fácil hacerlo con el caso del cuadro, ¿no? El cuadro ayudó bastante, ¿no es cierto? A ver, analízalo, chequea, lo mide, lo obsérvalo. Pégame un instante, por favor, un momento de tiempo, necesito saber, ¿todo está claro? Confío que sí. Pégame un instante, por favor, mientras va bien el ejercicio. Listo, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta de lo resuelto? Fíjense, como decía hace un momento, el cuadro era muy importante. Sin el cuadro, pues, es una cosa loco poder resolver ese ejercicio. Así que, el cuadro ha sido de gran ayuda. Vamos a ver el chat. ¿Preguntas? Todo está claro, creo, ¿no? Seguimos avanzando. No veo nada por el chat, así que asumo que todo está bien. Sigo. Ejercicio. Estamos en el 2. Vamos a conversar ahora de los sistemas de inequaciones lineales que tienen más de dos variables. Hemos trabajado dos ejemplitos con una sola variable. Ahora vamos a ver un caso donde aparecen más de dos, bueno, de dos variables a más, ¿no? De dos a más. Comencemos. Por ejemplo, cuando ya tenemos un sistema de inequaciones con dos variables o más, la idea va a ser resolver los sistemas despejando variables, reduciendo alguna de ellas. Pero usualmente vamos a trabajar problemas donde las variables X y Y son cantidades enteras. Como el caso anterior que hemos visto, por ejemplo, el número de conejos, el número de conejos es entero. Cosa que no ocurre con la propina, la propina sí puede ser decimal, uno puede recibir un solo 50. El caso del problema que hubo de nuestro amigo Mario y su hermana, ¿no? La pregunta uno. Pero el caso de los conejos y los cuyes, ahí sí son cantidades enteras. Entonces, para el caso en que X y Y sean enteros, la idea va a ser despejar la variable de una ecuación tratando de encontrar un sistema en la variable X o la variable Y. Y luego se procede como los problemas anteriores, ¿no? Entonces, la idea es reducir, en el fondo es reducir la variable. Lo que tiene 2, bajarlo a una variable. Vamos a hacer un ejemplo, mira. Resuelve el sistema de inequaciones que se presenta acá. Dice X y Y están dentro de los enteros y se cumplen estas condiciones. Mira cómo lo vamos a hacer. Entonces, solución. Como yo tengo que el X es menor que 3, la idea va a ser buscar la otra cota. A esto se le llama cota. Una cota. Está acotado. Una cota. Acotado por el 3. Yo quiero encontrar la otra cota. Por ejemplo, qué interesante sería encontrar que X sea mayor que 1, digamos. Si X es mayor que 1 y a la vez menor que 3, el X sería 2, sabiendo que el X es un número entero. Pero claro, tendría que encontrar la otra cota. ¿Es cierto? Entonces, la idea va a ser con estas dos inequaciones, las dos iniciales, voy a llamarle 1, voy a llamarle acá 2 y a este le voy a llamar 3. Con las dos primeras voy a intentar eliminar la Y. ¿Por qué? Porque si tengo la X acá y yo quiero la otra cota de X, entonces el 10 es el que no quiero yo. Yo quiero saber el X. Quiero saber qué pasa con el X en la izquierda. Entonces, si usted quiere hallar la otra cota de X, elimine la otra variable que es Y. Repito, si usted quiere saber una condición para X, elimine la variable Y, la otra variable. Para eliminar el Y, así como esta no se va nada, ¿qué te parece si multiplico por menos a toda la segunda inequación? la primera te queda así. X más Y mayor o igual que 3, la primera se copió de igualito, pero la segunda lo voy a multiplicar por menos 1. Si yo la segunda multiplico por menos 1 sería menos 1 por menos X más X, menos 1 por el Y, menos Y, menos 1 por 1, menos 1, y la desigualdad se invierte de sentido. ¿Ya? Cuando multiplicas por negativo la desigualdad cambia. Ahora sí, X más X sería dos veces X, el Y con el menos Y se va, 3 menos 1 es 2. ¿De qué hay un problema? ¿Qué desigualdad pongo? Bueno, te cuento la siguiente regla. Si yo tengo que dos desigualdades tienen el mismo sentido, ambos se pueden sumar. Ojo, solamente sumar. Y aquí hemos sumado, al X le sumo X, sale 2X. He sumado, al Y le sumas menos Y, cuando tú al Y le sumas menos Y, eso te da cero. Estoy sumando, no estoy, ¿ya? Lo que al sumar, la operación negativo me hace convertir en resta después, ¿no? Bien, este, más Y menos Y, estoy sumando ahí. Sumar, todo queda en su lugar, queda en su lugar bonito. Siempre la desigualdad en el mismo sentido, pero si una de las desigualdades tiene un igual, como lo que está pasando ahorita, aparece un igual, si eso ocurre, también se puede sumar, sería A más C, B más D, pero cuando sumas, la desigualdad que queda, es la que no tiene el igual, esa predomina, ¿de acuerdo? Aquí igual, sumas 2X, sumas 2, y predomina el que no tiene el igual, listo. El 2 divide, el X es mayor que 1, se acabó. ¿Ve? Así me quito. Ahora, esto de aquí vamos a llamarle 3, 4, digamos, entonces, juntando 3 y 4, ¿qué se tiene? Si juntamos 3 y 4, tenemos así, el número 3 me dice que X es menor que 3, el número 3, y el número 4 me dice que X es mayor que 1, ¿no es cierto? El problema solito se vende, o sea, X está entre 1 y 3, por lo tanto, el único número entre 1 y 3 es el número 2, pues, tomando en cuenta que el número que voy a elegir es un número entero, ¿de acuerdo? Así quedaría, es la manera como uno lo va a resolver. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Reemplazar, porque hemos hallado X, pero no hemos hallado Y, digo así, reemplazamos, digo así, cuando X es igual a 2, reemplazamos, o sea, todo lo que voy a calcular es con la premisa de que el X vale 2, si X vale 2, reemplazo en el número 1, el 1 diría así, 2 más Y es menor o igual que 3, pero ese número 2 lo pasamos a restar, 3 menos 2, o sea, Y es mayor o igual que 1, 2, reemplazamos, X vale 2, sería menos 2, más Y es menor que 1, ese menos 2 lo pasas a sumar, te queda que Y es menor que 3, así sería, ¿cierto? Entonces, juntando ambos, tenemos así, por un lado tengo que Y es menor que 3, por un lado, y por el otro tengo que mayor o igual que 1, entonces, ¿qué valores debe tomar Y? Que sea mayor o igual que 1, pero menor que 3, tengo las siguientes posibilidades, o bien es 1, o bien es 2, no hay más alternativas, ¿cierto? O es el número 1, o es el número 2, no tiene más posibilidades, entonces, ¿cuántas soluciones tengo? Por error no vaya a pensar, profe, soy un tigre, yo voy contando y cuento 1, cuento 2, cuento 3, no, así no se cuenta, ñaño, no son 3 soluciones, más bien, las soluciones son 2, ¿por qué? Porque cuando resolvamos un sistema de inequaciones con 2 variables, las soluciones vienen dadas por pares ordenados, la primera componente es X, y la segunda componente es Y, recuerda que cuando el X es igual a 2, obtenemos estos dos resultados, o sea que estos dos resultados dependen de X, si X no fuese 2, esto no hubiera salido, entonces el 2 va con el 1, porque el 2 y el 1 van conectados, el Y1 depende del X2, y la otra solución sería, cuando el X vale 2, el Y vale 2, ¿de acuerdo? Ahí tendría claramente dos soluciones, cada par ordenado es una solución, puedes colocar después del conjunto solución, que está formado por el 2,1 y también por el 2,2, listo muchachos, ¿tienen alguna pregunta de ese ejemplito? ¿alguna duda? ¿alguna inquietud? ¿alguna pregunta, chicos? ¿alguna pregunta, chicos? Si no hay ninguna pregunta, sigo avanzando, vamos a ver, por si acaso no es el chat, no escucho ningún sonido, todo bien, no es uno que sí, quiero verificar si mi audio está de repente mínimo, que no los escucho, está en 70, sí, es que me tenga hablando y ni cuenta me doy, bien, seguimos, entonces, vamos, ya hemos visto este ejemplo, ustedes han notado cómo se elimina una variable, el y se está eliminando, y luego se va buscando hallar la otra variable, y las soluciones vienen por pares ordenados, como han visto ustedes, vamos ahora por el ejercicio 3, dice, determine el mayor número de tres cifras, de acuerdo, de dos cifras, perdón, menor que el 60, donde se cumple que el doble del dígito de las derivadas, decenas menos el dígito de las unidades, es mayor que uno, y la suma de los dígitos, es más que el número 8, dice la pregunta, ejercicio número 3, bien, vamos a ver cómo atacamos este ejercicio, número 3, cuál sería la idea para la resolución, vamos a ver, bien, el número, como dice que tiene dos dígitos, dos cifras, lo colocamos de la forma XY con barrita, como un numeral, así es como se escriben los numerales, XY con barrita, me dice que es menor que 60, le pongo menor que 60, se cumple que el doble del dígito de las decenas, o sea, el doble de X, recuerda que el X es de C, en el 10 unidades, el doble de X menos el dígito de las unidades, dos X menos Y, es mayor que uno, y la suma de dígitos es más que 8, o sea, si sumo X más Y, tiene que ser mayor que 8, ya, hay una desigualdad que viene de Yapa, el hecho de que el número, o el numeral XY sea menor a 60, implica que el X debe ser menor que 5, menor o igual que 5, o bueno, menor que 6 en todo caso, el X debe ser menor que 6, o sea, debe ser un 50 y algo, o 40 y algo, no puede ser un 6, digamos, no puede ser un 60 y algo, porque 60 y algo no es menor que 60, ni tampoco puede ser un 7, 70 y algo peor va a ser menor que 60, debe ser menor que 6 el X, ese dato le ponemos acá, como el numeral es menor que 60, el X es menor que 6, listo, entonces, ¿qué hacemos ahora? la idea es, dice, que piden allá el mayor número, que piden el mayor número, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a eliminar una variable, como de acá tengo X menor que 6, quiero la otra cota, si yo quiero un valor más para X, una condición para X, elimino la Y, y justo la Y está acomodadita para cancelar, mi gato, vamos a enumerar cada inequación, y vamos a intentar eliminar la Y, a este le llamamos 1, a este le llamamos 2, a este 3, ¿ya? entonces, el número 1 y el número 2, lo vamos a sumar, ¿ya? quizá voy a poner primero aquel 1 y el 2, aquí, comenzamos con 1, este le llamamos 1, 1, 2, 3, el 1 dice así, 2X menos Y es más grande que 1, el 2 dice así, X más Y es mayor que 8, si sumamos, cosa que se puede hacer, al sumar, esto se va, 3X es mayor que 9, en la suma, el 3 divide, X es mayor que 3, listo, el número X representa, a un número más grande, que el número 3, así sería, ¿ya? bien, ahora, este, junto, ¿no? a este, voy a llevarle 4, ¿te parece? vamos a juntar 3 y 4, juntando el número 3, y juntando el número 4, tenemos así, por un lado, el X es menor que el número 6, y por otro lado, el X es mayor que el número 3, entonces, como el X y el Y son números enteros, porque representan cifras, son enteros positivos, ¿no? entonces, este, ¿qué va a ocurrir? bueno, son enteros, como son enteros, entonces, este, el X tiene dos posibilidades, o me sale el número 4, o me sale el número 5, pero como me piden hallar el mayor número, yo elijo el más grande valor para X, el más grande sería el número 5, listo, el más grande valor para X, entonces, es 50 y algo lo que va a salir ahí, ¿no? 50 y algo, es el número 5, el más grande, bien, como ya sabemos que el más grande representa el número 5, yo reemplazo ese 5 en las inequaciones, tanto en la número 1, como en la número 2, ¿no es cierto? digo así, reemplazamos, el X igual a 5, lo reemplazamos en 1 primero, el 1 sería así, 2 por 5 menos Y, mayor que 1, 2 por 5 sería 10, el 1 resta 10, te queda 9, 9 es mayor que Y, así queda ahí, muy tranquilo, vamos por el número 2, como el equivalente es 5, sería 5 más Y mayor que 8, el 5 lo pasas a restar, el Y es mayor que el número 3, listo, ahí está, entonces, juntamos las dos condiciones, por un lado tenemos el Y, es más grande que el número 3, y por otro lado tengo que el Y, es más chiquito que el número 9, así, Y es más grande que 3, y Y es más chiquito que el 9, pero te piden a ti calcular el máximo valor de Y, lo más grande que el Y puede ser, el Y máximo sería entonces, el más grande sería 8, ¿no? 3 es 8, el más grande, por lo tanto, el número máximo, o el máximo número, de dos cifras, o el mayor número de dos cifras, mayor número de dos cifras, sería el numeral XY con barrita, pero el X es 5, y el Y es 8, sería 58, listo muchachos, ¿qué tal con el problema 3? ¿cómo les fue? ¿han entendido alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Listo, si no hay ninguna pregunta, continúo, yo estoy a la expectativa de lo que me diga algo por el audio, estoy chequeando el chat también por si acaso, no veo ninguna pregunta, último mensaje, 8 y 10, ¿qué tal chicos, todo bien? ¿cómo está la moral? ¿hay moral o no hay moral? ¿cómo está mi amigo Alfaro, Chávez, Estrella, Girón, ¿está todo claro chicos? y de Maldo, Novoa, Palomino, Ramírez, Ramírez Parra, Ríguez, Rodríguez, Zulica, ¿alguna pregunta? Bien, estoy emocionado por tus respuestas, no pensé que hoy día iban a llenarme tanto el chat, gracias por tus respuestas, voy a seguir avanzando, ¿ya chicos? cualquier cosa pregunte, no se queden callados, no se queden callados muchachos, no tiene sentido que vengas a una clase solamente a mirar sin entender nada, pregunten jóvenes, si es que no entienden, si entienden bacán, seguimos, pregunta 4, Janeth vende televisores y computadoras, y el precio de un televisor es 3 mil soles, y el de una computadora vale 2 mil, ¿de acuerdo? Entonces, luego dice, ella obtuvo un ingreso mayor a 28 mil soles, y al vender menos de 12 artículos, ¿no? Pero si hubiera vendido un televisor menos, y una computadora más, su ingreso no sería mayor a 30 mil, si el ingreso que obtuvo fue máximo, ¿cuántos televisores y computadoras vendió Janeth? Bueno, dice, Janeth vende televisores y computadoras, el precio que los vende es de 3 mil y 2 mil, vamos a colocar aquí el precio que los vende, pero vamos a ponerlo en miles, o sea, unidades de miles, cuando dice que lo vende el televisor a 3 mil, yo voy a poner acá solamente 3 unidades, 3 unidades de mil, el 3 vale 3 veces mil, la computadora lo vende a 2 mil, acá le voy a poner 2, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuántos televisores y computadoras vendió? Como no lo sé, tenemos variable X y Y, ¿no? El problema dice que ella obtuvo un ingreso mayor a 28 mil, al vender menos de 12 artículos, un ingreso, ¿cómo hallamos el ingreso? El ingreso depende de cuántos televisores y computadoras venda, por ejemplo, si vende un televisor, recibe de dinero 3 mil, si vende dos televisores, recibe 2 por 3, 2 veces 3, sería 6, o sea 6 mil, si vende X televisores salía 3 veces 6, lo mismo que la computadora, una computadora recibe 2, o sea, 2 mil, dos computadoras, dos computadoras recibe 2 veces 2, o sea, 2 veces 2 mil, Y computadoras, 2 por 10, juntando 3X más 2Y, tienes todo su ingreso, 3X más 2Y, es el ingreso que recibe por la venta de televisores y computadoras, está expresado en miles, por dato dice que ella tuvo un ingreso mayor a 28 mil, o sea que este ingreso 3X más 2Y, por dato tiene que ser más grande que el número 28 mil, profe, dice 28 mil, sí, ya te dije, estamos colocando unidades de miles, no estoy colocando los miles, solo estoy colocando 28, nada más, luego dice, ella obtuvo un ingreso mayor a 28 mil, pero si hubiera vendido un televisor menos, y una computadora más, a ver cómo es eso, si hubiera vendido un televisor menos, ya no sería X, sería X menos 1, y una computadora más, ya no sería Y, sería Y más 1, entonces, su ingreso no sería mayor a 30 mil, ¿ah? ¿su ingreso es? ¿cómo calcula el ingreso? Lo mismo, se supone que un televisor está costando 3 mil soles, en X menos un televisor, el ingreso sería 3 por X menos 1, una computadora vale Y más 1, en Y más 1 computadora, donde cada una vale 2 mil, en la computadora recibe 2 por Y más 1, así sería, ¿cierto? Y por dato, su ingreso, o sea, la suma de ambos, este es el televisor, y esta es la computadora, la suma de ambos, tiene que ser, no mayor, no sería mayor, si no es mayor, ¿cómo es? ya te dije, si no es más grande, si no es mayor, tiene que ser menor, o igual, 3 por X menos 1, más 2 por Y más 1, acá está, 3 veces X menos 1, 2 veces Y más 1, es menor o igual que 30, o esto hay que reducirlo, usted sabe que eso es reduciéndolo, o sea así, ¿no? 3 por X, 3X, 3 por menos 1, menos 3, 2 por Y, 2Y, 2 por 1, 2, y listo, junta la X, y junta la Y, aquí tengo menos 3 más 2, menos 3 más 2 es menos 1, este menos 1, pásalo a restar, sería 30 menos 1, o sea 29, esto que ves acá, 3X más 2Y menor o igual que 29, lo vas a ver en este momento, aquí, ya vamos a borrar todo esto, recuerda, 3X más 2Y menor o igual que 29, esto va a desaparecer, porque esto se va a reducir, y se va a convertir en esto, ahí está, chistos, este era menos 1, pasa a sumar, sopla bien, pequeños lapsos brutos pajaritos, pasa a sumar, sería 31, no 29, ahí está, un problema con la señal, seguro está fallando el internet, 3X más 2Y es menor o igual que 31, ya está, listo, ¿qué más se tiene por aquí? Si el ingreso que obtuvo fue máximo, o sea, esto fue lo más grande posible, dice, ¿cuántos televisores y computadoras computadoras vendió ya neta? Bien, vamos a ver, de algo tenemos que estar seguros, que el valor de X y Y son cantidades positivas, ¿no es cierto? Porque X y Y representan, en este caso, venta de televisores, o venta de computadoras, ¿no? así que esa condición lo ponemos por acá, X y Y son cantidades mayores que cero, listo, ahora, intentemos eliminar una variable, ¿cuál eliminamos? bueno, comencemos a ver, ¿qué tal si hacemos así? Vamos a llamarle aquí, número 1, ¿está bien? Aquí número 2, aquí número 3, y todo junto le pongo número 4, a los dos juntos le vamos a poner número 4, entonces, para su resolución lo hacemos así, vamos a eliminar, ¿qué te parece la Y? Puede ser la X también, empezamos la Y, eliminemos la Y para quedarme con la X, que es usual quedarnos con la X a veces, ¿no? Para eliminar la variable Y, tendría que multiplicar por 2, para que salga 2Y y 2Y, pero 2Y negativo, por menos 2 debo multiplicar, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es así, la número 1, lo dejamos igualito, la 1 te quedó igual, y a la número 2 multiplicamos por menos 2, y te queda así, menos 2 por X sería menos 2X, menos 2 por Y sería menos 2Y, menos 2 por 2 es menos 24, y la desigualdad cambia de sentido, cuando multiplicas por un negativo, se invierte la desigualdad, entonces, 3X menos 2X te queda una X, más 2Y menos 2Y se va, y acá se invierte la desigualdad, ¿no? Claro, cuando multiplico por un negativo, la desigualdad se voltea, falta voltear la desigualdad, listo, mantengo la desigualdad, 28 menos 24 sería 4, el X es un número más grande que el 4, ¿sí? así es lo que podemos obtener ahí como una condición, vamos a buscar otra condición para X, ya hice la 1 con el 2, ahora voy a combinar el 3 con 4, ¿te parece? A ver, en el número 3 voy a dejarlo todo igualito, no lo voy a tocar, es 3X más 2Y, es menor o igual que 31, como queremos buscar una condición para X, tenemos que eliminar Y, entonces, en el número 4, para que este Y se puede eliminar astutamente en el número 4, al Y multiplícalo por menos 2, al número 4, solamente la parte que dice Y mayor que 0, ahí, al Y multiplicas por menos 2 sería menos 2Y, la desigualdad cambia de sentido, y al multiplicar por 0 te sale 0, y se le diría así, ¿de acuerdo? Esa es la expresión que te va a salir, después de multiplicar por menos 2, ahora, este 2Y con 2Y se cancela, te queda 3X, y de estas desigualdades queda la, sin el igual, así, y acá me queda 31, se puede sumar siempre y cuando tengan el mismo sentido, y si uno tiene menor, y otro menor o igual, queda el menor, ese va a quedar, el 3 lo pasas a dividir, 31 entre 3 sale un 10,3 aproximadamente, ¿de acuerdo? y ahí juntamos las dos soluciones, tenemos lo siguiente, por un lado el X es más grande que el número 4, y por otro lado el X es menor que, más abajito, aquí, por un lado el X es más grande que el número 4, y por otro lado es menor, perdón, menor solamente, menor que 10,3, listo, ya está, ahí lo tenemos, entonces, el X está entre 4 y 10,3, con esa condición tenemos que el X puede tener varias posibilidades, no puede ser 5, 6, 6, 7, 7, 8, hasta el número 9, hasta el 10 inclusive, sin embargo, a nosotros nos están pidiendo hallar el ingreso máximo, quiero que vean lo siguiente, notar lo siguiente, notar que, notar que, el ingreso, el ingreso, viene dado por esta expresión, el ingreso está por acá, el ingreso vale 3X más 2Y, y justo 3X más 2Y está por acá, mira, no sé si te has dado cuenta de eso, 3X más 2Y es mayor que 28, y acá, 3X más 2Y es menor o igual que 31, ¿te cuenta? Así está, ¿no? Entonces, bajo ese sentido, bajo ese sentido, el ingreso que nosotros estamos, buscando, es más grande que 28, y menor o igual que 31, mira, el ingreso que estamos buscando, que es 3X más 2Y, es más grande que 28, y es menor o igual que 31, ¿Es cierto? Y eso sale a partir del 1 y el 3, mirando 1, y mirando 3, ¿sí? Esto, todo bien hasta ahí, ¿no? espero me esté captando la idea, el ingreso que me están pidiendo, es entre 28 y 31, bien, pero como nosotros queremos el ingreso máximo, lo más grande que puede ser el ingreso, puede que sea 31, ¿sí o no? Lo más grande, pero ese 31 que yo voy a elegir, tiene que ser tal que, los valores de X y Y, sean valores que cumplan estas condiciones, porque el X y el Y representan los televisores y computadoras que se van a vender, si yo elijo que es 3X más 2Y, el máximo es 31, tienen que existir X y Y, que son cantidades de televisores y computadoras que cumplan estas condiciones, por eso me preguntan, ¿cuántos televisores y computadoras vendió Janet? ¿de acuerdo? Te digo así, digo así, ¿no? Entonces, el ingreso máximo, viene dado por 3X más 2Y, igual a 31, lo más grande, pero para eso tengo que mostrar, quién tiene que ser X y quién tiene que ser Y, para que me dé 31, y esos X y esos Y deben cumplir estas condiciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para que me capte la idea, nosotros sabemos que el X es entre 4 y 10,3, el X podría ser el número 5, por ejemplo, a ver, voy a probar, ¿qué pasaría si X es 5? Si X es 5, ¿cuánto sería Y? A ver, apóyame, si X es igual a 5, sería más o menos así, es, quizá voy a hacer una pequeña ecuación, para que te compensas, si X fuera 5, sería 3 por 5, 15, 15 más 2Y, es igual a 31, o sea, si X es igual a 5, aquel 15, lo pasas a restar, cuando el 15 pasa a restar, te va a quedar el número 16, luego el 2 divide el 16, Y es 8, ah, mira tú, cuando el X es igual a 5, el Y es igual a 8, o sea, si existe, si existe X y Y, ¿cuándo, cuando, cuando existe, cuando el máximo valor del ingreso es 31? Pero ahora hay que ver si esto cumple las condiciones, por ejemplo, debe cumplirse que el ingreso esté entre 28 y 31, vamos a ver, si aquí fuera 5, y el 10 fuera 8, ¿se cumple todo? Veamos, 5 por 3, 15, 8 por 2, 16, 15, 26, 31, ahí se cumple, 31 está entre 28 y 31, acá también, a ver, vamos acá, vamos acá, por ejemplo, la segunda, mira la segunda, si X es 5 y Y es 8, 5 más 8 es 13, pero 13 es menor que 12, no, imposible decirlo, 5 es 13, 13 es menor que 12, no, 13 no es menor que 12, ahí falla, entonces, esto falla, ahí está, falla la ecuación 2, ¿de acuerdo? falla la ecuación 2, ¿sí? Chicos, me da un momento, por favor, un ratito, un pequeño inconveniente, perdón, un ratito, por favor, chicos. bien, disculpen, disculpen la interrupción, ahora sí, bien, les decía entonces, hemos probado con el X igual a 5, ¿cierto? ya, un momento, chicos, leche, 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 listo, muchachos, seguimos entonces, decía, este, el ingreso máximo, es cuando llega al 31, ¿cierto? Estamos buscando las condiciones adecuadas, en este caso, si yo elijo el X igual a 5, al reemplazar 5 en esta expresión, que yo asumo que es 31, al reemplazar 5, vemos que el 5 en el X, obliga a que el Y sea 8, pero si X vale 5, y Y vale 8, al momento de sumar, en la ecuación 12, no se cumple, porque 5 más 8 es 3, y 13 no es menor que 12, va en la ecuación 2, bien, vamos entonces al siguiente, con 5 falló, paso al 6, ¿qué pasaría si X es igual a 6? Si X es igual a 6, tendríamos así, 3 multiplicado por 6, igual a 31, y lo mismo, calculamos el valor de Y, ¿de acuerdo? Hallamos el valor de Y, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos ahora? X igual a 6, sería 3 por 6, más 2 por Y, ¿cuánto me sale Y? Acá sale 18, lo pasan hasta 18, 18 restando sería 13, ¿no? Me sale 13, pero si el 2 divide el 13, eso no me sale entero, eso es contradicción, no puede ser, porque se supone de que el X y el Y, deben ser cantidades enteras, recuerda que X y Y son cantidades, de televisores o computadoras vendidas, ¿de acuerdo? Son cantidades enteras, y si son cantidades enteras, acá dice que no es, ¿no? 18 pasa a restar, repito, te queda 13, y 13 entre 2 no se puede, ¿no? Paso siguiente, X igual a 7, y así como estás viendo, nos vamos reemplazando, y vamos viendo quién tiene coherencia, pues, si X es 7, sería 3 por 7, más 2 por Y, 3 por 7, más 2 por Y, y lo igual es a 31, entonces, 3 por 7 es 21, 21 lo pasas a restar, te queda 10, el 2 divide el 10, el 10 es 5, ah, mira, ahí sí funciona todo bonito, ahora hay que ver si es que tiene coherencia, fíjate que hace un rato, el número 2 me ayudó, para ver si, si había o no solución, si el X es 7, y el 10 es 5, reemplazo acá, al 7 le sumas 5, me sale 12, 12 es menor que 12, no, ese es falso, 12 no es menor que 12, entonces falla también la ecuación número 2, ¿no es cierto? y así vamos buscando, ya vimos que el 7 también falló, no es el 5, no es el 6, no es el 7, en algún momento vamos a tener que llegar por el 9, te cuento que el 8 también falla, ya no me alcanza espacio ya, voy a hacer con el 9 de frente, ¿ya? mira qué pasa con el 9, ahí sí todo sale perfecto, mira, si X es igual a 9, tenemos así, 3 por 9 más 2Y, 3 por 9, más 2Y, es igual a 31, así, 3 por 9, 27, lo pasa al restante, queda 4, el 2 divide al 4, y el Y vale 2, ahí está, el Y vale 2, y si el X es 9, y el Y es 2, ahora sí cumple, mira, si el X le pones 9, y el Y le pones 2, 9 más 2, 11, 11 es menor que 12, ahí sí cumple todo, y es más, reemplaza el 9 y el 2, en la número 1, y reemplaza en la 3, y también se va a cumplir, cumple toda la condición, por lo tanto, el ingreso es máximo, cuando llega a 31,000, y ese 31,000 se alcanza, cuando X es 9, y Y es 2, por lo tanto, el ingreso máximo, es igual a 31, es 7,000, recuerda, habíamos puesto todos miles, ¿no? Siempre que, el X sea 9, el X sea 9, y el X sea 2, eso que significa, que se vendan 9 televisores, y se vendan 2 computadoras, una pregunta interesantísima, la clave es la alternativa, ahora, ¿les quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Dónde estamos? Muy bien, Rodríguez, el número era 9 y 2, ¿no? Ese era el numerito, los numeritos que hacían que todo sea coherente, vamos al siguiente, seguimos, pregunta 5, esta pregunta 5, sí tiene más análisis que los anteriores, así que vamos a hacerlo con mucho cuidado, ¿ya? Dice, una caja tiene forma de paralelepípedo rectangular, sus dimensiones son, X más 1 centímetro, Y menos 1 centímetro, y Z cuadrado menos 11Z más 40 centímetros, ¿ya? Estas son las dimensiones que tiene la caja. Listo. ¿Qué dice después? X y Z son, son este, soluciones a este sistema, hay el volumen de la caja. Entonces, la idea va a ser resolver el sistema, encontrar X y Z, y cuando ya obtengamos el valor de X y Z, reemplazar para ir el volumen. ¿De acuerdo? Y acá sí, concéntrate, porque este problema es un poco más analítico, no es que se atranca, pero hay que hacer un poco más de análisis. Comenzamos. A ver. Sería así. Bien. Vamos a intentar aquí, por ejemplo, enumerar primero, este que sea el número 1, número 2, número 3, y número 4. ¿De acuerdo? Así, 4. Listo. A ver. Fíjate en la número 1 y la número 2. ¿De acuerdo? Fíjate en la número 1 y la número 2. ¿De acuerdo? En la número 1 y 2, fíjate que se pueden eliminar claramente. ¿De acuerdo? Eliminar claramente términos, porque si ves ahí, yo veo el 2X y el 3Y como que son candidatos para que se eliminen. ¿De acuerdo? Pero hay que, me parece que hay que sumar, no se va a poder sumar porque las desigualdades están en, las desigualdades están en diferentes sentidos. pero para eso le hago un artificio, ¿eh? ¿Cierto? Un momentito. Un momentito. Ya está. Entonces, como te decía, en la número 1 y la número 2, si es que yo convenientemente hago operaciones, esta X se va a poder anular y esta Y también se va a poder anular. Pero hay que hacer operaciones convencionales. Para eso, la desigualdad debe, debo asegurarme que esté en el mismo sentido. Así que esto voy a hacer. La número 1 lo copiamos igualito. Sería, 4Z menos 2X es más grande que 3D. Así. ¿De acuerdo? En la número 1. Y, a ver, ¿qué te parece si agarramos y multiplicamos por menos 1 a la segunda? A ver. Bueno, igualito, ¿no? Por menos 1 a la segunda. Sería, por menos 1 sería menos 11Z. Por menos 1 sería más 49. Por menos 1 sería menos 2X. Por menos 1 sería menos 3Y. Todos con la intención de que las desigualdades estén en el mismo sentido. ¿Ya? Te quedaría así. 4Z menos 11Z. La junta de ellas sería menos 7Z. Menos 2X más 49. Así. ¿Está bien? Juntando todo. 4 menos 11 es menos 7. Me queda menos 2X más 40. Y este es mayor que 3Y menos 3Y se elimina. Ahora sí. Te queda menos 2X. Ahora empiezo a mover. Este 2X lo paso allá a sumar, ¿te parece? Cosa que si pasa a sumar se cancela con él. El 7Z lo paso allá con positivo. Te queda 49 más grande que 7Z. El 7 lo paso a dividir y te queda que Z es menor que 7. Así quedaría. ¿De acuerdo? Así es. Bien. Entonces, reduciendo todo, me sale Z menor que el número 7. Y ahora... Ah, mira, veo. Justo esto encaja aquí, ¿eh? Por aquí puede encajar, ¿no? Mira, acá tengo ZY, ZY, YX3, acá. Puedo hacer encajar con el número 3, aquí. Digo así, ¿no? Juntando la ineguación número 3, esto es 4, ¿eh? 5, esto. Digo, juntando 3, juntando 4 y juntando 5, tengo lo siguiente. Observa. Juntando los 5, tenemos. Y mayor que X y mayor que 3. Así. El Y menor o igual que Z. ¿O Z mayor o igual que Y? Y 7 mayor que Z. Ahí está. ¿De acuerdo? Y esa cadena interesante que se ha formado. Vamos a separar aquí, ¿eh? Esa cadena interesante que se ha formado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué posibilidades tengo para Z? Voy a poner aquí para que veas que esté ocurriendo. 7 mayor que Z, mayor o igual que Y, mayor que X, mayor que 3. Les digo así, ¿no? Como 7 es mayor que Z, 7 es mayor que Z, Z podría ser, por ejemplo, el número 6. Si Z fuera el número 6, X y Y tendrían varias posibilidades. Por ejemplo, el Y podría ser el mismo número 6, el X podría ser el número 5, ¿no es cierto? O X podría ser 4. si es que Z es 6. 7 es mayor que 6, 6 es mayor o igual que 6, obvio, ¿no? Pues igual. Y 6 es más grande que 5, y 6 es más grande que 4, y cualquiera de estos dos supera el 3. Es decir, que Z es 6. Pero puede que Z también sea 5, ¿no es cierto? Si Z es 5, el Y tendría que ser 5. No es que 5 es mayor o igual que 5, y obligaría a que el X sea 4. ¿No es cierto? Ahí sí encaja, ¿no? 7 es más grande que 5, 5 es mayor o igual que 5, es verdad, 5 es mayor que 4, y 4 todo encaja bonito. O sea, si Z es igual a 5, el Y sería 5, y el X es 4. Entonces, tengo dos casos, ¿no? Tengo un caso, ¿qué pasa si Z es 6? ¿Cuánto sería X y Y? ¿Y qué pasa si Z es 5? Hay dos posibilidades, y en el caso del 6 tengo otras más para analizar. Bien, entonces, ese detalle de ver las posibilidades de Z me obliga a hacer dos casos. Entonces, te comentaba que este problema es un poco más analítico, no es tan directo, no es que salga de arranque nomás, no, 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 no. Hay que hacer su pequeño análisis. Pero vamos a hacerlo por casos. Caso número 1. ¿Qué pasaría si Z es igual al número 5? Empecemos por el caso más chiquitín. El caso más chiquitín. Si Z es igual a 5, a nosotros nos va a enseñar así, ¿verdad? Si Z es 5, reemplacemos en 1, por ejemplo. En el número 1 quedaría así. Sería 4 por 5, ¿te parece? Le pongo 4 por 5 para hacer las cuentas. 4 por 5, en 1, 4 por 5, menos 2X, mayor que 3Y. Es en 1, ¿te parece? En 2. En 2 sería 11 por 5, que es 55, menos 49, menor que 2X más 3Y. Así. ¿De acuerdo? Esto te va a quedar así, ¿no? Va a salir 20, 20, que es menor que, él pasa a sumar, te quedaría 2X más 3Y, por un lado. Él me sale este, 55 menos 49, ¿no? ¿Cuánto es 55 menos 49? 6, ¿no? 6. 6 es menor que 2X más 3Y. Entonces, juntando esta desigualdad, juntándola con esta desigualdad, llegamos a la siguiente expresión. 2X más 3Y va a ser más grande que el número 6, pero más chiquito que el número 20. ¿No es cierto? Esto me sale a partir del número 1 y a partir del número 2. Ahora vamos a reemplazar en el número 3 y 4. A ver qué pasa con el 3 y 4. Reemplazo en el número 3 con el número 4. Recuerda que C es 5, sería 5 es mayor o igual que Y. Y es mayor que X, pero X es mayor que 3. Entonces, claramente, yo tengo la siguiente posibilidad. En este caso, el Y tendría que ser el número 5 y el X tendría que ser 4. No hay otra alternativa, ciudadano. Un número más grande que 3, el 4. Un número más grande que el 4, el 5. Y en su vez, 5 es igual que 5, sobre todo. ¿Veis? Sería así. Pero si es que estos son valores correctos, tendría que ver coherencia con todas las desigualdades. A ver, verifiquemos si esto cumple esto. A ver si hay coherencia. Verificando. Porque 3 y 4, con 3 y 4 me sale que Y es 5 y X es 4. Pero con esos valores se cumplirá esta relación 1 y 2. A ver, verificando. ¿Recuerdan, ñaño? X es igual a 4 y Y es 5. 6 es menor que X es igual a 4 y Y es igual a 5. Veamos. 4 por 2 es 8, 5 por 3 es 15, 15 más 8 es 23. ¿23 se encuentra entre 6 y 20? No. Ese es más falso que billete de 3 soles. Eso no es cierto. ¿Cómo el número 23 va a estar entre 6 y 20? Eso es tan mal. ¿Y eso es por qué? Porque hemos elegido a Z igual a 5. ¿Se cuenta? Con el Z igual a 5 se verifica la 1, se verifica la 2, me genera esta desigualdad que acabas de ver acá. Se verifica el 3, se verifica el 4, pero con 3 y 4 me salen resultados de XY y al verificar si se cumple esto veo que no se cumple. Si no se cumple, entonces el caso 1 no se da. Ese caso no es. No, 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 no. Ese caso no es. Entonces me quedo con el caso Z igual a 6. ¿Es cierto? Me quedo con el caso Z igual a 6 y digo así. Caso 2. Z igual a 6. Vamos con ese caso. ¿De acuerdo? Con el caso Z es igual a 6. Listo. Un momentito, muchachos. ¿Es cierto? ¿Qué pasa con Z es 6? Hacemos lo mismo. Así como has visto cómo he resuelto el caso cuando Z es 5, hacemos el mismo análisis cuando Z es 6. Te digo así. Caso número 2. ¿Qué hacer cuando Z es 6? Lo mismo, ¿eh? Paso número 1. Como Z es 6, reemplazas. Sería 4 por 6, ya de frente, 24, menos 2X, es mayor que 3Y. ¿De acuerdo? Paso 2. Como Z es 6, sería 11 por 6, 66. 66 menos 49, ¿no? Que es menor que 2X más 3Y. Igual de espejo, el 2X paso a sumar, sería 24, es más grande que 2X más 3Y. Esta resta me sale 17. 17 es menor que 2X más 3Y. Entonces, hacemos así. 2X más 3Y lo pongo en el medio. Debe ser más grande que 17, pero más chiquito que 24. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a encerrar aquí. Después vamos a verificar esta condición. Luego vuelvo a juntar, como lo hemos hecho hace un momento, juntamos el número 3 y juntamos el número 4. ¿Cómo junté? Dije, ¿no? Y es mayor que X, X mayor que 3Y, mayor que X, X mayor que... Pero el Z es mayor o igual que Y. Pero como Z vale 6, sería 6 es mayor o igual que Y. Listo. Así quedaría. Y una vez más, empezamos a ver las posibilidades. O sea, ya mencionabas un rato. ¿De acuerdo? Por ejemplo, te dije, ¿no? El Y podría ser 6. Si el Y fuera 6, el X podría ser 5. Y se cumple, ¿no? 6 mayor o igual que 6, y 6 es mayor que 5, y 5 mayor que 3. El Y podría ser 6, y el X podría ser 4. Y se cumple. 6 mayor o igual que 6, 6 mayor que 4, y 4 mayor que 3. Y bueno, con 6 ya se ha agotado su posible. No hay más casos más con el 6. Sin embargo, el Y podría ser 5 también, ¿no? 6 es mayor o igual que 5, sí, y 5 es mayor que 4. Tengo tres posibilidades. Una de las tres debe cumplir. A ver, vamos a verificar cuál cumple. Si X fuera 5, Y fuera 6. Aquí, ¿ah? Si X fuera 5, Y fuera 6. Veamos. 5 por 2, 10. 6 por 3, 18. 10 más 18, 28. 28 menor que 24, no. No, 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 no. Voy a poner el asterisco, ¿ah? Esta condición falla asterisco. Falla ahí. ¿De acuerdo? Esta no puede ser porque falla ahí. La que sigue, 6, 4. Si X fuera 6 y Y fuera 4. A ver, 6 por 2, 12. 4 por 3, 12. 12 más 12, 24. ¿24 menor que 24? No. También falla. Vuelve a fallar la condición asterisco. ¿De acuerdo? El último aquí. Este parejita de aquí. X4, Y5. Si el X fuera 4 y el 10 fuera 5, sería 4 por 2, 8. 5 por 3, 15. 8 más 15, 23. 23. Y está entre 17 y 24. 4. Yañito, lo encontramos. Por fin. El X sería 4, el 10 sería 5. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el Z es 6, ¿no? Porque con el Z es 6, todo se cumplió, todas las condiciones. Ahora sí, vamos a reemplazar para calcular el volumen. Porque ya tenemos al X, el Y y el Z. ¿Cómo sería el volumen? Reemplazo. Recuerda que X es 4. Si X es 4, entonces una de sus dimensiones de la caja sería 4 más 1, 5. Otra dimensión. Si Y es igual a 5, 5 menos 1 sería 6. Debo multiplicar sus dimensiones, ¿no? Recuerda que el volumen de una caja es el producto de las 3 dimensiones. Largo, ancho, altura. 7 es 6. Acá sería 6 al cuadrado, 36. 11 por 6, 66. Y le sumas 40. 36 menos 66 es menos 30. Menos 30 más 40 sería 10. Multiplicas, te sale 300. ¿Cierto? ¿O me he equivocado? A ver, creo que sí. Aquí, ¿no? 5 menos 1 es 4. Puesto 6. Sopla bien, ¿eh? Sopla bien. Ahí es 4. ¿Por qué me quites 6? Y acá al multiplicar sería 200. Y cuando hallamos volumen, siempre salen unidades cúbicas, centímetros cúbicos. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Este problema 5. Pregunta, chicos. Pregunta, muchachos. ¿Dudas, inquietudes? Muchachitos. Esto me hace captura, ¿no? Yo voy a chequear ya. A ver cómo te ha ido. ¿Es entendido? Nancy, ¿qué dato? ¿Preguntas, jóvenes? Vamos a ver el chat. ¿Han entendido, muchachos? Por acá. Zulca, Rodríguez, Reyes, ¿todo bien? ¿No hay preguntas? Alfaro, Hernández, Mamani, Medina, Ochoa, Palomino, Pérez, Pérez, perdón. ¿No hay preguntas? Capaz, quieren creer por nombre. Carolina, ¿alguna pregunta? Johan, Roxy, Ismael, ¿preguntas? Jeffrey, ¿han entendido? Muy bien, Sebastián, excelente. Gracias por su respuesta. Seguimos. Vamos a pasar ahora a la segunda parte. La primera parte ha sido la parte del manejo algebraico, o sea, con operaciones, cálculo de espigas, analizando todo. Ahora vamos a entrar a la parte más gráfica, más geométrica. ¿Qué tal si me dicen a mí que realiza la gráfica de la siguiente inequación? O sea, ¿cómo grafico todos los números que cumplen esta condición? Por ejemplo, si yo digo, ¿qué número cumple eso? Tú me dirás, bueno, los números que cumplen pueden ser el 1, por ejemplo. Bueno, digamos, el 5 y el 1 cumplen esto, ¿no? 5 menos 1, 4, 4 supera él. El 3 con el 2, el 7 con el 0, el 10 con el 8 y así, ¿no? Hay muchos números que son pares, todos son pares, ¿ah? El es par 5,1, 3,2, 7, todos son pares ordenados. Hay muchos pares que cumplen esta condición. Pero yo te digo, por ejemplo, en el plano, grafícame todos los puntos que cumplen esta condición. Es otra cosita. Entonces, para dibujar todos los puntos sin que se escape ningún punto que cumple esta condición, lo primero que tienes que hacer es graficar la ecuación de la recta. O sea, imagínate que el mayor o igual se convierte en un igual. Entonces, olvídate de la desigualdad y conviértelo en igualdad. Y grafica esto. Para graficar la recta, la estrategia es usar los interceptos, las intersecciones con los ejes. Entonces, yo hago uno en el tablita, la tabulación, X y Y. Y primero voy a hallar, por ejemplo, los cortes en el eje X y en el eje Y. ¿En qué punto la recta corta en el eje X? Por ejemplo, intersección en el X. En el Y, perdón. Empezamos por el Y. Si usted quiere saber dónde corta la recta en el eje Y, lo que tiene que hacer es la otra variable, o sea, el X le pone 0. ¿Quieres saber dónde corta en el Y? Sí, ya, la otra letra X pone 0. ¿Quieres corta en Y? La otra letra pone 0. Y si el X es 0, reemplaza. Sería 0 menos 3 igual menos 3. El 0 no vale nada. Menos con menos se va. Y es 3. ¿Quieres la intersección de la recta con el eje X? Sí, profesor. Entonces, la otra letra Y pone 0. Y si el Y le pone 0, reemplaza. Sería X menos 0 igual menos 3. 0 se va. X sería menos 3. Y ya está. Se acabó. ¿Se acuerdan? De esta manera, usted está calculando las intersecciones con los ejes. ¿Está bien? Vamos al plano, entonces. X 0, Y 0. Quedaría así. 0, 3 y menos 3, 0. Este, por ejemplo, vamos a empezar graficando el menos 3, 0. El 0 no se busca, te vas de frente al menos 3 en el X. Luego el 0, 3. El 0 no se busca, te vas de frente al 3 del Y. Es el 3 del Y. Ahí está. Después que hayas dibujado los dos puntos, trazas una recta. Pero esa gráfica de color de verde es la gráfica de la recta X menos Y igual menos 3. Nosotros no queríamos la recta, queríamos la desigualdad. Ahora sí, aplico la técnica del punto de prueba. Dice, para determinar la región del plano que corresponde a dicha inequación, lo que tenemos que hacer es elegir. Dice, reemplazamos en la inequación 1 las coordenadas de un punto del plano que no pertenecen a la recta L. Ese punto que yo voy a reemplazar se le llama punto de prueba. ¿De acuerdo? Vamos a reemplazar un punto de prueba. Que repito, ese punto de prueba consiste en buscar un punto fuera de la recta. Usualmente se recomienda coger el origen de coordenadas. En este caso el 0, 0. Como usted ve, el 0, 0 es un punto que no está en la recta de verde. Se coge ese punto. El origen de 0, 0. Está acá. Él no está en la recta. Y lo reemplazo. Si al reemplazar me sale verdadero, pinto la región en dirección del 0, 0. Y si al reemplazar me sale falso, pinto la región contraria que no tenga el 0, 0. Hagamos el reemplazo. Mira. 0 para X, 0 para Y. Recuerda que el X vale 0 y el Y vale 0. X, 0, Y, 0. 0 menos 0 es mayor o igual que menos 3. Falso. O verdad. No sé, perdón. Verdadero. Verdadero. Ese es verdadero. Perdón. 0 menos 0 es 0. ¿0 es más grande que menos 3? Sí, eso es verdad. 0 es más grande que menos 3. Sí, se cumple. Como si se cumple, pintamos entonces la región que contiene el 0, 0. ¿Ya? Listo. Y una cosa que quiero que veas y que tengas claro es lo siguiente. Cuando, escúchame, cuando dice mayor o igual no siempre significa arriba. Algunos estudiantes que conocen el tema un poco creen que mayor o igual arriba. Menor o igual abajo en la recta. No siempre. Este dice mayor o igual y salió abajo. Y hay problemas que también dice mayor o igual y sale arriba. Por eso no se confía. No vayan a pensar que este mayor o igual indica arriba. No tiene nada que ver. ¿Ya? Hay que hacer el punto de prueba, que es un punto fuera de la recta. Bien. Veamos ahora de qué trata el contexto de problemas que vamos a ver ahora. Que es una introducción a la programación lineal. Que son problemas contextualizados donde nosotros vamos a tener que buscar una serie de condiciones. Variables, por ejemplo. Y después de las variables vamos a tener que buscar lo que se llama una función objetivo. El problema va a ser un texto. Y en el texto usted debe buscar las variables y la función objetivo. Luego lo que va a tener que hacer es dibujar. Con ciertas condiciones de problemas dibujar una región llamada región factible. Esa región factible es un polígono que puede ser un cuadrilátero, un triángulo. Esa región sale una figura geométrica. Y nos interesa mucho hallar sus vértices de esa figura geométrica. ¿Por qué? Porque conociendo los vértices, entonces vamos a poder hallar el máximo o el mínimo de esa función objetivo. ¿Ya? Entonces la idea es identificar las variables. Hay que formular un sistema de inequaciones. Hay que encontrar una función objetivo. Hay que dibujar la región factible. Hay que ubicar los vértices de la región. Y en base a esos vértices encontrar el máximo o el mínimo. Un ejemplo, mira. En este ejemplo que te voy a mostrar en la pantalla. Usted va a poder ver. Usted va a poder ver, por ejemplo, ya tengo la función objetivo a esta función. Y estas son las condiciones. Aquí el problema ya está dado ya. Esto no va a ocurrir en los problemas que voy a hacer en un momento. En los problemas que vamos a hacer en un momento tenemos que hacer esta construcción nosotros. Debemos construir la función objetivo, debemos construir el sistema de inequaciones. Lo voy a hacer rapidito nomás ya, con la intención de poder avanzar los problemas que son de más interés. Miren, por ejemplo, ¿cuál es la idea? Luego de tener la función objetivo, luego de tener las inequaciones, lo que tiene que hacer usted es graficar cada una de las inequaciones. Por ejemplo, y menor o igual que 2x, su gráfica es una recta que pasa por el origen. Cuando no hay término independiente, la recta pasa por el origen de coordenadas. De esta forma. Por el 0, 0. En cambio, cuando hay un independiente como el 9, ahí tienes que aplicar lo que mencionamos un rato. Me lo hago rapidito nomás a por el tiempo. ¿Qué haces tú? La tabulación. Sin tabla, acá. Imagínate que la tabulación no, ¿no? Al x le pones 0. Si es que el x vale 0, se va, el y sería 9. Siguiente, al y pónle 0. Si el y vale 0, él se va, te queda x igual 9. ¿De acuerdo? Así sería. O sea, 0,9 y 9,0. Bueno, así va a ser más o menos la idea de esto, ¿no? Entonces, 0,9 está por acá. El 0 no se busca, el 9 de y está acá arriba, ¿no? Y el 9,0, el 0 no se busca, busca el nuevo de x. O sea, este 9 de x con este 9 de y se van a juntar. Tome en cuenta que, como dice, menor o igual, y menor o igual que 2x, la región que cojo es la de abajo. ¿Por qué sabe que es la de abajo? Ah, porque se coge un punto de prueba. ¿Cómo era lo del punto de prueba? ¿Te acuerdas, no? ¿Cómo es un punto fuera de la recta? Por ejemplo, coge este punto, miren acá. Cualquiera puede coger, voy a poner el 3,0. Este punto está fuera de la recta. Ya no puedo coger 0,0 como el ejemplo anterior, porque este pasa por el 0,0. Yo debo agarrar uno fuera de la recta. 3,0. X es 3, Y es 0. Reemplaza. X es 3, Y es 0. 0 es menor que 2 por 3. Sí, eso es cierto. Ah, ya, pinto debajo de la recta. Entonces, ahí está. Lo pintamos debajo de la recta. ¿Te acuerdas? Por eso es que se pinta debajo. Bien, vamos al siguiente. Te decía, ¿no? El X es 0, Y me sale 9. El Y es 0, el X me sale 9. Ahora, los puntos que voy a sombrar es 0, 9, 9, 0. Ahí está el punto. Mira, acá pasa por 9 y pasa por 9. Ahora, tenemos que ver la región. Sale debajo, sale arriba de la recta de rojo. Otro vez el punto de prueba. Acá sí puedo tomar como punto de prueba para este ejemplo el 0,0. Profe, ¿por qué toma el 0,0? Porque ese 0,0 está fuera de la recta de rojo. ¿Te acuenta? Está afuera de la recta de rojo. Reemplazo 0,0. 0 más 0,0. 0 menor que 9, sí. Sí es menor que 9. Entonces, pinto una región que contenga el 0,0. La región que voy a sombrarse de esta forma. ¿Te acuenta? O sea, hemos pintado una región, ¿de acuerdo? Hemos pintado una región, como estás viendo, que contiene el 0,0. Ahora, la solución de nuestro problema, la región que debo estudiar yo, es aquella región donde intersecta los dos colores, verde y rojo. Creo que te das cuenta que verde y rojo intersectan acá, ¿no? ¿Sí o no? Ah, por cierto, no olvides que cuando se pone la condición x mayor o igual que 0 y y mayor o igual que 0, toda la gráfica está en el primer cuadrante. O sea, que en el primer cuadrante yo voy a coger la intersección de las regiones, que sería este triángulo. Este triángulo está por debajo de la recta de rojo y está por debajo de la recta de verde. Así que vas a ver que ese triángulo es la solución. Observen. Está en ese sombré ahí. ¿Viste? Entonces, ese moradito sería la solución. Listo. Ahora, este se llama la región factible, que es la región donde se intersectan las dos inequaciones, todas las inequaciones. Y en esta región factible tenemos que hallar todos sus vértices. Este vértice 0,0, que es el más fácil de todo. El vértice de acá. ¿Cómo se calcula este vértice? Con un sistema de ecuaciones. La recta de rojo vale x más y igual 9. La recta de verde vale y igual 2x. Y yo debo buscar el punto que intersectan los dos. El punto de intersección es la solución del sistema. Como y es igual a 2x, reemplazas. Y vale 2x más x, 3x. El 3 divide, x vale 3. Pero si x vale 3, reemplazas 3 por 2. El y es 6. Este punto sería el 3,6. Necesitamos conocer todos los vértices de la región factible, del triángulo. Acá sería el 9,0 y acá sería el 0,0. Y listo. Conociendo los vértices, haces una pequeña tablita con la función objetivo. Vas a reemplazar cada vértice en la función. Y el mayor valor, ese es el máximo de la función. Tengo tres vértices y hago mi pequeña tabla. Comienzo con el 0,0. Lo reemplazo en la función objetivo. x es 0, y es 0. Sería 0 más 2 por 0, me sale 0, ¿no? El siguiente 3,6 y el siguiente 9,0. 3,6 por ejemplo. El x es 3, el y es 6. Sería x3, y es 6. 2 por 6 más 3, 15. x9, y es 0. Sería x9, y es 0. 9 más 2 por 0, 9. En este caso, el máximo valor de la función sería el número 15. Y se alcanza para x3 y y es 6. Listo, muchachos. Ahí tienen un ejemplo de un problema, entre comillas, de programación lineal. Porque todavía falta un contexto. Acá el problema ya ha sido dado de frente, ¿no? O sea, ya se da de frente la condición, de frente se da la presión objetivo. No hemos construido nada nosotros. ¿De acuerdo? No hemos construido nada. Solamente hemos hecho el procedimiento de lo que es un problema de programación lineal. Vamos a hacer un ejercicio, ahora sí. Donde nosotros tengamos que construir todo. ¿Ya? Vamos. Una empresa produce y vende polos y casacas. Para su producción utiliza dos tipos de máquinas, A y B. En la fabricación de un polo necesita cuatro minutos en la máquina A y dos minutos en la máquina B. Aquí me detengo un rato. El problema me habla de dos características, o cuatro, digamos, ¿no? Solo que voy a ordenarlo en dos filas y dos columnas, por así decirlo. Porque dice aquí que una empresa produce y vende polos y casacas. Dos elementos, hay polos y casacas. Y para su producción utiliza dos tipos de máquinas. Dos máquinas, A y B. O sea, tiene dos prendas que va a fabricar y estas prendas pasan por dos máquinas. Entonces, para poder ordenar la información voy a hacer un cuadro de doble entrada. No olvides que la pregunta es así. Determine cuántos polos debe producir. Yo quiero la cantidad de polos. En realidad yo no sé cuántos polos y casacas produce, pero quisiera saber los polos. Entonces yo pongo variables. Número de casacas X, número de polos le pongo Y. No sé cuántos produce. Y hago un cuadro. En el cuadro pongo más o menos la producción y las máquinas, el tiempo que van a usar. Dice, para su producción utiliza las máquinas A y B. La casaca usa máquinas A y B y el polo usa máquinas A y B. Dice, en la fabricación de un polo necesitan cuatro minutos de la máquina A. Un polo, cuatro minutos en la máquina A. Y dos minutos en la máquina B. Dos minutos en la máquina B. Listo. Y para fabricar una casaca, dieciséis minutos en A y veinticuatro minutos en B. A ver, dieciséis minutos en A y veinticuatro en B. Ya está. Ahí está. Listo. Listo. Además, dispone de veinticuatro horas en la máquina A. O sea, toda la máquina A a la disposición de tiempo que tiene es veinticuatro horas. Y de veintiocho horas en la máquina B. Toda la máquina B dispone de veintiocho horas. Y con esto ya he podido armando mi sistema de inequaciones. Fíjate que esta información salió de la lectura, solo que le he organizado mejor los datos. Observen. Vamos a empezar a armar nuestro sistema de inequaciones. Mira. Una casaca devora dieciséis minutos. Dos casacas sería dos veces dieciséis minutos. Tres casacas, tres veces. Pero son X casacas. Sería X veces dieciséis minutos. ¿Está bien? Para X casacas. Lo mismo. Una casaca, veinticuatro minutos en la máquina B. Dos casacas, veinticuatro por dos veces en la máquina B. X casacas sería veinticuatro por X minutos en la máquina B. Lo mismo con el polo. Un polo cuatro minutos. Y polos cuatro por Y. En la máquina B, un polo ve dos minutos. Y polo sería dos por Y. ¿De acuerdo? Sería de esa forma. Bien. Ahora, la disposición del tiempo. Si yo junto todo el tiempo que se usa para hacer polos o casacas, tiene que demorar como máximo veinticuatro horas. ¿Eso qué significa? Que dieciséis X y cuatro Y tiene que ser menor o igual que veinticuatro horas. Digo menor o igual porque no va a usar las veinticuatro. Dispone de veinticuatro. El disponer no significa que use todo. Si quiere usa todo. Si no usa la mitad o una parte o no usa nada, ¿no? La disposición no es que lo va a usar. Todo. Es que tiene la posibilidad de usar hasta veinticuatro. Por eso digo así, ¿no? Dieciséis X más cuatro Y es menor o igual que veinticuatro, pero por sesenta. Profi, ¿por qué lo va a multiplicar por sesenta? Porque el tiempo debe ser el mismo. Minutos, minutos, horas. Las horas lo paso a minutos veinticuatro por sesenta. ¿Ya? Veinticuatro por sesenta. Listo. Bien. Seguimos avanzando. El siguiente igual a veinticuatro X más dos Y también menor o igual que veintiocho por sesenta también, ¿no? Así. Ya tengo mis dos inequaciones. Ya estamos armando lo que se llaman restricciones nuestras inequaciones. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Dice que además dispone y ya está. La ganancia por un polo es de seis soles. Con un polo gana seis soles. Y por una casaca gana doce. Digo así, entonces. Ganancia. Por un polo gana seis soles. En Y polos ganaría seis por Y. Gana seis por Y. En una casaca gana doce soles. En X casaca gana doce por X. Esa es la ganancia. Si la ganancia por un polo es seis y una casaca es doce y la empresa produce no menos de setenta prendas. No menos. O sea, no es menor que setenta lo que produce. Produce algo más que setenta. Si no es menos que setenta, no es menor que le queda mayor o igual. X más Y es mayor o igual que setenta. Recuerda que X y Y es la producción de polos y casacas. Determine cuántos polos deberá producir y vender para obtener la máxima ganancia. Quiero maximizar la ganancia. A esto voy a llamarle función objetivo. Mi objetivo es que esto sea máximo. Entonces, si este va a ser la función objetivo. Lo que vamos a hacer es ponerlo como una función. La ganancia le pongo la letra G. ¿Te parece? ¿Ya? La letra G en función de aquí. Y quiero que esto sea máximo. Determine cuántos polos debe producir. Me piden en Y. ¿Cuántos polos? Para que esta ganancia sea máxima. Bien, se supone que los polos y las casacas que va a producir tiene que ser una cantidad positiva, ¿no? Mayor o igual que cero. ¿Puede ser cero? Claro. ¿En qué caso? Cuando no fabrica nada. Suponte que no usa ninguna hora de máquina, ninguna máquina. Los polos y casacas no se van a fabricar solos, ¿no? Cero sería. Nada se fabricó. Pero no puede ser negativo. Son plantidades de polos, ¿no? Mayor o igual que cero, ¿sí? ¿Es negativo o no? Listo. Fíjate. Ya tenemos la función objetivo y la restricción. Lo mismo que el problema anterior, que el ejemplo anterior. Solo que en el ejemplo ya me daban las condiciones, ya me daban la función. Acá no. Aquí hemos tenido que construir la regla. Y esa es la parte más complicada. Construir las condiciones y la función objetivo. Llevado aquí ya lo que sigue es fácil. Simplemente es graficar y hallar los vértices. Bueno. Simplificamos. A ver. Todos tienen cuarta, creo. Cuarta, cuarta, cuarta. Cuarta 16, 4. Cuarta 1, Y. Cuarta 360. Todos mitad, mitad, mitad. Mitad 12, mitad 1, mitad 8, 40. Y este baja y este baja. Ya está. Esto lo voy a poner arriba. Esto ya por las puras es. Porque esto necesito. Esto no. Arribita va. Ya está. Estas serían mis restricciones. Esta es mi función objetivo. Vamos al dibujo. En el dibujo. Ya te dije la idea. Mira, voy a hacer el primero. Lo voy a dibujar con cuidado. Los demás son igualitos. Sino que para no repetir lo mismo. Concéntrate en el primero. El primero. Tenemos que hallar los interceptos. Al X le pone 0. Si el X es 0, se va. El Y sería 360. Luego, al Y le pone 0. Así que este Y se va. El 4 divide el 360. El X sería 90. Esa es la idea que uno tiene que hacer. Acá aparece de frente. X es 0, Y es 360. Y es 360 está por acá. Y es 0, X es 90. Y es 90 está por acá. Entonces, estos dos van a ser. Esos dos se van a juntar en uno solo. Ahí está. ¿Ves? Listo. Esa es la gráfica de 4X más Y igual 360. Ahora, para ver la región. Debo de pintar de abajo o arriba. Tomamos un punto de prueba. Nuestro punto de prueba va a ser el 0, 0. ¿Qué hacemos con el 0, 0? Reemplazo. Si X es 0 y Y es 0, todo me sale 0. ¿Cero menor que 360? Verdadero. Ah, ya. Si es verdad, pinto en dirección del 0, 0. Ahí va. Mira, la región está hacia abajo. ¿Te cuentas? En dirección donde está el punto de prueba. Listo. Igualito como dice el número 1. Igualito se van a ser todos los demás. ¿Ya? El siguiente, ¿no? Igual le pones el X, 0. Se elimina. El Y es 840. ¿Ves? Acá arriba. Luego el Y le pones 0. El 2 se pasa a dividir. El X sería 80. Acá abajo. No, 70. Perdón, 70. Junto el punto 8, 40 con el 70. Me sale esta recta. La de verde. Cojo un punto de prueba. El 0, 0. Reemplazas. 0, 0. Se va todo. ¿0 menor que 8? Sí. Sí es menor. Bueno, pinto hacia abajo de la recta de verde. Sale el armadero. El último. El X le pone 0. Se va. El Y sería 70. Ahí está el Y, 70. Mira, 70 está por acá abajo. 70. Ahí está, 70. Luego al Y le pone 0. Se elimina. Me queda X, 70. Acá está. X, 70. Por ese 70 pasa la recta. Otra recta más. Una tercera recta. Listo. ¿Ves? Me dice X más Y mayor igual. Punto de prueba. 0, 0. Reemplazo el 0, 0. Aquí. 0 más 0, 0. 0 es más grande que 70. No, no es cierto. Entonces, el 0 no está en la región de gráfico de la anaranjada. No puedo pintar hacia abajo porque el 0 no cumple. Lo pinto hacia arriba. Hacia arriba en la anaranja. Ahí está. Ahora, ¿qué hago yo? Recuerda que el X y Y mayor que 0 significa primer cuadrante. En este primer cuadrante selecciona dónde intersectan los tres gráficos. ¿Qué gráficos? El amarillo, el verdecito y el rosado. Los tres chocan, me parece, me parece, a ver, ¿dónde chocan los tres? Aquí, ¿no? Mira, esta parte es como un trapezoide. Ahí está el verde. Ahí está el rosado. Y está el amarillo. Creo que es el verde, ¿no? Vamos, ahí te ves. Justo se ha marcado más. Esa es la intersección de los tres. Y yo necesito ahora los cuatro vértices porque es un trapezoide. Por ejemplo, vamos a hallar el vértice. Esta es la región factible, ¿eh? El vértice de acá. Donde choca la recta de verde, que es 12X más Y igual 840, con la recta de rojo, que es 4X más Y igual 360. Esto es Y, no es 4, ¿eh? Esto es Y, no es 4. Resuelve el sistema. Por ejemplo, ¿qué haría esto ahí? Al resolver el sistema, estarías hallando este punto, que es la intersección de la recta de rojo con la intersección de la recta de verde. ¿Ya? Restando sería, restando, 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 se va el Y, te queda 8X. Restando sería 0, 8, 4, 80, divido X, 60. Restando es 60. El 60 reemplaza, por ejemplo, aquí, en la segunda. 60 por 4, 2, 40. 2, 40 que reste, te queda 120. X es 60 y Y sería 120. Esa es la solución del sistema. Para esa cámara, mira. X es 60 y es, ahí, ¿sabes? Solo hay que resolver el sistema. Y es 60, 120, el que aparece en este vértice. Es el corte de las dos rectas. Los otros son más sencillos porque están los ejes. Por ejemplo, el punto de acá sería 0, 70. El que estaba en 70 es 0 para X, 70 para Y. El que está en 360, 0 para X, 360 para Y. El que está en el eje X, 70 para X, 0 para Y. Ahí están los cuatro vértices de la región factible. Hacemos nuestro cuadro de tabulación para poder hallar el máximo de la función, este objetivo. Son cuatro vértices. Tenemos el vértice 0, 70, el primero. Y reemplazo. X es 0, Y es 70, reemplazo. X es 0, sería 12 por 0, Y es 70, 6 por 70, me sale 4, 20. El que sigue. Reemplazo de 0, 360. X es 0, Y es 360, reemplazo. Sería 12 por 0 más 6 por 3, 60. Resuelvo 2, 160. Siguiente, el siguiente punto. 60, 120, X es 60, Y es 120, reemplazo de X y Y, 1,440. Último, 70, 0, X es 70, Y es 0, reemplazo, 8, 40. ¿Dónde se obtuvo la mayor ganancia? La mayor ganancia estuvo acá, donde es 2,160. Y eso fue cuando se hizo 0 casacas, porque X es casacas, y 360 polos. O sea, trabajando solamente polos, 360, es donde se obtiene la mayor ganancia. Espero que no me hayan entendido. Se les cuenta, chicos, a esto se le llama problema de programación lineal, donde ustedes tienen que formular las restricciones, que son las desigualdades, formular la función objetivo, graficar, para encontrar a la región factible, y luego encontrar los vértices para encontrar el máximo valor de la función objetivo. Bien. ¿Está todo claro? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Me han entendido? Lo voy por el chat. ¿Pregunta, muchachos? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Han entendido? Excelente. ¡Qué bueno que hayan entendido! ¿No es interesante? Seguimos avanzando porque el tiempo no se detiene. Seguimos. Pregunta 7. En la pregunta 7 se tiene el siguiente enunciado. Se desea aperturar un taller de automóviles donde van a trabajar electricistas y mecánicos. Ninguna persona contratada trabajará de electricista y mecánico a la vez. Por necesidades del mercado, se necesita que el número de mecánicos sea mayor o igual al número de electricistas. A ver, vamos con calma. Entonces, se va a contratar electricistas y mecánicos. Y por lo que dice el problema es, ¿cuántos electricistas y mecánicos deberá contratar la empresa para obtener la máxima ganancia? La empresa quiere ganar, pero ¿cómo va a ganar con el contrato de los electricistas y mecánicos? ¿Qué dice por acá? A ver. Si la ganancia que percibe la empresa por el trabajo de cada electricista es 1.500. Ah, ya. Por el trabajo de un electricista, la empresa está ganando 1.500. Y por el trabajo de un cada mecánico, la empresa gana 2.000. Ahora tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿cuántos electricistas y mecánicos debe contratar para que la ganancia de la empresa sea máxima? Muy bien. Entonces, el problema trata de dos situaciones. Uno me está hablando del contrato de electricistas y de mecánicos. Son dos casos, ¿no? ¿Cuántos mecánicos contrata? Le ponemos, por ejemplo, Y. ¿Cuántos electricistas contrata? Le ponemos X. Puede ponerlo al revés, si quiere. No pasa nada. Voy a salir a PPT nada más. Yo con el Y y el X. Pero si lo pone al revés, igual sale. No vaya a pasar que primero se pone Y, luego X. Y es así siempre. Puede ponerlo al revés, si quiere. O otra letra, si desea. Aunque yo le recomiendo que use X y Y siempre. Porque cuando uno grafica en el plano cartesiano, el X es horizontal y Y es vertical, ¿no? Si le pone otra letra, un poco que le puede generar confusión después. Use el XY. Y es lo recomendable. ¿Pueden usar otra? Sí, pero no es recomendable. Bien. Dice que por necesidades de mercado se necesita que el número de mecánicos sea mayor o igual al número de electricistas. Entonces vamos a ver. El número de mecánicos, el Y, es mayor o igual que los de electricistas. Y el doble del número de electricistas no sea mayor, no sea menor. Si no es menor, es mayor o igual. El número de electricistas es menor o igual. Electricistas vale X. El doble de electricistas, o sea, el doble de X no es menor, o sea, es mayor o igual. Que el número de mecánicos, mecánico vale Y. Ahí está. Está perfecto, ¿no? Está bien. El doble de electricistas sería dos veces X. No es menor, o sea, es mayor o igual que el número de mecánicos que vale Y. Listo. Si la ganancia que percibirá la empresa por el trabajo de cada electricista es 1500, por un electricista la empresa gana 1500. Pero como son X electricistas, sería 1500 por X su ganancia. Por el trabajo de cada mecánico gana 2000. Por un mecánico gana 2000. Pero como en este caso son Y mecánicos, sería 2000 por Y. ¿Cierto? 2000 por Y sería ahí. 2000 por Y. Listo. Además, dice. Además, la empresa debe contratar como máximo 40 electricistas. Ah, mira, como máximo. O sea, no va a superar a 41, 40, es como máximo. O sea, menor o igual que 40. No puede ser 41 ni 42. Es menor o igual que 40. Entonces, electricistas, ¿no? 40 electricistas. O sea, sería el de acá. X menor o igual que 40. Y no más de 30 mecánicos. O sea, no va a contratar 31 o 32. No, no, no. No más de 30. O sea, menor o igual que 30. Menor o igual que 30. Ahí está. ¿Ves? Los mecánicos que es Y, menor o igual que 30. ¿Cuántos electricistas y mecánicos deberá contratar la empresa? Ahora sí ya está. Yo quiero que esta ganancia sea máxima. Por lo tanto, ¿cuánto debe ser X y Y para que esto sea máximo sujeto a estas condiciones? Supone que X y Y son cantidades positivas porque son personas. El número de personas es una cantidad positiva. La función objetivo lo ponemos como función. Pues si es ganancia le pongo G. Un G que depende de X y Y como función lo escribimos. Y el X y el Y mayores o iguales que 0. Como decía. ¿Es cierto? Listo. Bueno. Ahora este... Ah, ¿por qué mayor o igual que 0? Porque X y Y, recuerdo, son personas. Puede que contrate 5 electricistas, 3, 2, 1 o ninguno quizás. Pero no puede ser negativo, obviamente. Vamos al gráfico. Te dije hace un momento cuando yo tengo Y igual a... Bueno, Y igual a X dos variables. Sigue independiente. La recta pasa por el origen. Ahora sí. El Y y el X ambos tienen coeficiente 1. La recta es como una bisectriz del primero y tercer cuadrante. Pasa por la... Corta la mitad. 45 abajo, 45 arriba. Algo así. Algo como esto. ¿De acuerdo? Algo como esto. Aquí, por ejemplo, lo han hecho así, ¿no? A la altura de 40. ¿Por qué han usado 40? Porque como las funciones llegan hasta 40 a lo máximo, han usado hasta 40, ¿no? 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40. Para graficarlo de repente y tenga más sentido, esto puedes hacerlo así también, ¿no? La tabulación. Cuando es una misma variable Y y X y no hay independiente, no te sugiero poner X0, Y0 porque no te va a salir dos puntos. No lo puedes hacer como los problemas anteriores cuando no hay término independiente. Si le pones X0, por ejemplo, el Y sería 0. Y si le pones el Y0, el X también sería igual a 0. Tendríamos X0, Y0. Y0, X es el mismo punto. Solo un punto tendrías. Me falta otro punto más. Yo necesito dos puntos para la recta, no uno. Por ese motivo, lo ponen en el 40, ¿no? ¿A qué me refiero? O sea, ya no le pones este... A uno le pones X0, digamos. Si X es 0, el Y sería 0. A la otra le pones el X, digamos, ahí le han puesto este 40, ¿no? Si el X es 40, el Y sería 40. 40 con 40. Ahí la recta. Puede ser le he puesto otro punto, ¿ah? Ahí le he puesto 40 y estoy siguiendo nomás las PPT, pero ¿cuál se le ha puesto de repente el X igual a 1 y el Y igual a 1? Y ya está, no te evitaba problemas. Pero necesita dos puntos, eso sí. Ya no puedes colocar X0, Y0 porque viste que si coloco 0, 0, ambos me salen 0, 0. En el primer caso, en el otro caso, 0, 0. No me conviene. ¿Ya? Siguiente, 2X mayor o igual que Y. Lo mismo, falta término independiente. O sea, la misma idea, ¿no? Vamos a ponerle valores a X y Y adecuados. Cuando la... Por cierto, la desigualdad falta, ¿no? Para ver la desigualdad, tomamos un punto de prueba. El punto de prueba puede ser el que esté fuera de la recta de verde, el 20,0. El X20, el Y0. El X le pones 20, el Y0. ¿0 mayor que 20? Falso. Como es falso, la región no puede contener a él. Tiene que ser opuesta. Ahí. Eso se pinta arriba, ¿no? El otro caso, como no tiene independiente, lo mismo que el anterior. Cuando se le multiplica el X por un número, la recta se va pegando un poco más al DGY. Sería algo así, más o menos. Más pegadita. Algo así sería. ¿De acuerdo? Cuando el X lo multiplicas por un 2, la recta se pega más al DGY. Si multiplicas por un 100, la recta está más pegadita al DGY, más paradita la recta está. ¿De acuerdo? Listo. Aquí, por ejemplo, en el problema lo han hecho sí, pues, ¿no? Acá han puesto, para el X le han puesto 0. Si el X es 0, se elimina el Y es 0. Luego al X le han puesto 20. Si el X es 20, por 2 el Y sería 40. El X es 20, por 2, Y es 40. Acá está. Con el 20, acá se va con el 40. Por fin, ¿por qué le puso X es 20? Puede ser cualquier número, repito. Puedes ponerle 1, 2, 3, alguien puesto 20 nada más. Por referencia. No es que sea el único número que va a salir. No necesariamente. Puedes poner cualquier número ahí. Bien, vamos por la desigualdad ahora, por la región. Se supone que nosotros vamos a hacer la región de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí voy a tomar este puntito, que es el 20, 0. Nuevamente, ¿no? Porque no está en la recta de amarillo. El X es 20, el Y es 0. Como el X es 20 y el Y es 0, tengo 20 por 2, 40. ¿40 me harán de que 0? Sí. Ah, ya. Entonces, como es verdadero, pinto abajo de la recta de amarillo, en dirección del 20, 0, porque me salió verdadero. Ahora, ¿cómo dibujo el X menor o igual que 40? Ese es más fácil todavía. Cuando tienes solamente una variable, escúchame, con una sola letra, con una sola letra, dibuja el X 40. Nada más, bújale el X 40. Ahí está. Y trazo una recta paralela a la otra variable que falta. Si tengo X 40, me falta la letra Y. Paralela al eje Y. Una vertical sería. X 40 es una vertical. Ahí está. Y menor o igual que 30. Dibuja Y igual 30. Busca el Y 30, que está acá, el Y 30. Y como me falta la letra X, es una recta paralela al eje X. Es paralela a la letra que falta. En este caso, falta la X. Ahí está. Acá lo vamos a hacer bajito, mira, para que veas mejor. X menor o igual que 40. En el valor de X, una recta vertical. Como es menor o igual, te vas para la izquierda. Acá sí se respeta. Cuando es una variable, se respeta. Si es menor, izquierda de X. Si es mayor, derecha de X. Menor izquierda, mayor derecha. Ahí sí se respeta. En el caso del Y, igual a 30. Un horizontal que pasa por el 30. Si dice menor o igual, debajo de la recta naranja. Si dice mayor o igual, arriba de la recta naranja. Y menor o igual que 30, debajo. Entonces va a salir este pequeño cuadrante. Un pequeño cuadrado, la región en común. Un cuadrado más debajo. Que es lo que vamos a ver acá, mira. Este cuadrado grandote. Es lo mismo, pero acá está más grande ya. Todo esto. Pero como X y Y están en el primer cuadrante, debo elegir la región donde esté este cuadrado grandote, debajo de la recta maría y arriba de la recta de verde. Me parece que hacer este triángulo. ¿No? ¿Te das cuenta? Debajo de amarillo, arriba de verde y en el cuadrado grandazo. Ahí está. El triángulo. Aquí va a salir. Ahí se va a marcar bien. Mira. Observa. Este es lo que llamamos región factible. Necesitamos los vértices. Este está fácil, 0, 0. Pero ¿cuánto vale este vértice? Para este vértice no es complicado porque este vértice lo calculas así. Es la intersección del amarillo, que vale Y2X, con el horizontal, que vale 30. Ahí llévale 30, por si acaso. No sé muy bien que hay está. Y es 30. Entonces, en este punto tengo el par X, Y. Pero yo ya sé que Y vale 30. Reemplazo aquí en el amarillo. Si Y es 30, el 2 divide, X es 15. Ahí te hace punto. Ese punto es 15, 30. Este punto de aquí, por ejemplo. En este punto está la de verde y esta de rojo. Esta de verde, Y es igual a X, me dice. Y esta de rojo, Y es 30. Acá tengo XY. Y es 30 en la de rojo. Pero este punto me dice que Y y X son iguales. Ah, ya. Si Y es 30, el X también es 30. Listo. Ahí tienes los dos puntos. 15, 30, 30, 30. Que es lo que vas a ver acá. Hay 0, 0. 30, 30, 15, 30. Vamos a ver. No hay tres puntos. El 0, 0. Reemplazas en XY. 0, 0 en XY. Todo es 0. El 30, 30. Reemplaza. 1,500 por 30. 2,000 por 30. Resuelve. 105,000. El último. 15, 30. Reemplaza. 1,500 por 15. 2,000 por 3. 82,500. ¿Quién es el mayor? 82,500. ¿Y cuándo ocurre esa ganancia? Ah, no, perdón. 105,000. Es más grande. ¿Cuándo ocurre esa ganancia máxima? Cuando hay 30 mecánicos. Y 30 electricistas. Esa es la realidad. 30 electricistas. 30 mecánicos. La clave, la alternativa. Listo, muchachos. Espero me hayan entendido. De todas maneras voy avanzando porque el tiempo me está ganando. Faltan 6 minutos para acabar la clase. Y hay que aprovecharlo al taxi. Pregunta 8. Vamos. María es una comerciante mayorista de dos tipos de arroz. Integral y superior. Dos tipos de arroz y María. El día de hoy ella dispone de 9 sacos de arroz para abastecer la bodega de Elena. María va a abastecer la bodega de Elena, dice. La cantidad de sacos que abastecerá se da de tal manera que el número de sacos de arroz superior no es menor. Vamos, vamos con calma. María tiene dos tipos de sacos de arroz. El arroz integral y el arroz superior. Integral que sea X, superior es Y. Esos sacos de arroz se los va a entregar, ¿no? A su amiga Elena. La va a abastecer a Elena. Recuerda que María dispone de 9 sacos de arroz. Por lo tanto, X más Y es menor o igual que 9. Porque esos 9 sacos se los... No dice que los 9 sacos le va a dar a Ana. Dice que dispone de los 9. Perdón. No dice que María le va a dar esos 9 a Elena. María dispone de los 9. Puede que de 9 o medio de 9. No sabemos. Pues pongo X más Y es menor o igual que 9. La cantidad de sacos que abastecerá será de tal manera que el número de sacos de arroz, o sea, de sacos de arroz superior, sobre es Y, Y, no es menor. Si no es menor, es mayor o igual. Ahí está. Es mayor o igual. Al doble del saco integral. Al doble del saco de arroz integral. Al doble de X, perdón. Ahí está. Y es mayor o igual que 2X. Listo. El ingreso que obtiene María es de 30 soles por cada saco de arroz. Y allá. Por cada saco de arroz, María gana 30 soles, dice. Bueno. Digamos, en los sacos de integral, gana 30 por X. Porque un saco gana 30. En X saco, 30 por X. El 1 de arroz superior gana Y. Perdón, gana 30. Pero como son Y sacos, sería 30 por Y. 30 por X, lo que gana en integral, y 30 por Y en el arroz superior. Elena necesita los dos tipos de arroz para su bodega. Ah, mira. Entonces, yo necesito que este XY sí o sí vayan. Vayan. O sea, esta cantidad de sacos de arroz integral o superior. Sí o sí, por lo menos un saco de cada uno tiene que haber en la tienda de Elena. O sea, sí o sí, por lo menos uno tiene que ir. ¿Eso qué significa? Que los sacos que se distribuyen serían X mayor o igual que 1 y Y mayor o igual que 2. Ya no puede ser 0, ¿verdad? Porque si yo pongo mayor o igual que 0, estoy dando la opción de que pueda que ningún saco de arroz integral vaya. Pero no. Acá dice que Elena necesita los dos tipos de arroz. O sea, sí o sí, un saco como mínimo de cada tipo va a ir. Por eso mayor o igual que 1 en cada caso. ¿Ya? ¿De cuántas maneras puede María abastecer la bodega de Elena? ¿Cuántas formas lo puede abastecer? De tal manera que obtenga el máximo ingreso. Quiero que este ingreso sea máximo. Defino la función objetivo. El ingreso le voy a poner el Y. ¿De acuerdo? Y en función del XY, función objetivo. Vamos al gráfico. Y el gráfico lo hacemos un poco más rápido por el tiempo. Nos quedan unos cuantos minutos nada más. Recuerda que el X vale 0, el Y es 9. Buscamos el 9. Si el Y es 0, X es 9. 9X, 9Y. Sería esta gráfica. 9 en el eje Y, 9 en el eje X. Tomo un punto de prueba el 0, 0. El que está fuera de la recta. Reemplazo 0 más 0, 0. 0 menor que 9, verdadero. Pinto debajo de la recta. Y mayor o igual que 2X. Ya te dije, si falta término independiente, la recta pasa por el origen. Y pasa por el origen. Ahí está la recta. Listo. X mayor igual que 1. Ubicas el 1 del X, que más o menos debe estar... Ah, por cierto. El punto de prueba. Coge, por ejemplo, nuevamente el punto de prueba fuera de la recta de azul. Voy a hacer este punto. El 2, 0. X2Y es 0. El X2Y es 0. ¿Sería más grande que 2 por 2? No. Eso es falso. Pinto lo opuesto. Arriba de la recta. Pintamos arriba de la recta porque este punto no cumple la condición. ¿Ya? X mayor o igual que 1. El número 1 lo buscamos. Está en la recta vertical. Pero si es mayor o igual, se va a la derecha. Mayor o igual, se va a la derecha del 1. ¿Cierto? Y mayor o igual que 1. El Y igual a 1 en la recta horizontal. El 1. Ambos son mayores o iguales que 1. El mayor o igual que 1 de X a la derecha. El mayor o igual que 1 que Y hacia arriba. Este cuadro de arriba. No, este cuadro de arriba. Estas son. Ahí está. Mayor o igual que la recta horizontal. Y a la derecha de la recta vertical. La intersección sería este triángulo de aquí. Mira. Aquí choca el verde. Aquí choca el morado. Y aquí choca el naranja. Aquí. Esa es la región factible. Ahí está. Región factible. Los tres puntos de intersección necesito. ¿Sabes cómo estamos con el punto de intersección? Este puntito, por ejemplo. Para este punto el X vale 1. Para este punto. Tengo el par X, Y. El X vale 1. Pero este punto también está en esta recta. Como el X vale 1. Multiplico 2 por 1. El Y sería 2. Ya tengo este punto. Para este punto igual. El X es igual a 1. El X, Y. Pero en esta recta yo tengo X más Y igual a 9. Como el X vale 1. El Y tendría que ser 8. Ahí está el otro punto. Este punto es la intersección del Y igual 2X. Con la recta X más Y igual a 9. Como Y es igual a 2X. Reemplazo. 2X más X, 3X. El 3 divide. El X vale 3. O sea, acá sería X3. Pero si el X vale 3. 3 por 2 sería 6. 1, 8, 3, 6. 1, 2. Esos puntos son los que vamos a ver acá. Pero de frente vamos a ver. Y en la grabación quedan los cálculos. 1, 2. 1, 8. Y el 3, 6. Ahí está. Estos puntos los llevo ahora a nuestro cuadro. Para maximizar la función. 1, 2. Reemplazo. X, 1, Y, 2. 90. 1. Un minutito, por favor, mi estimado tutor, para terminar. X, 1, Y, 8. X, 1, Y, 8. Reemplazo. Me sale 2, 70. El 3, 6 ahora. X, 3, Y, 6. Reemplazo 2, 70. Fíjate que hay un fenómeno que no ocurrió antes. Ahora me sale máximo dos valores. El máximo no es único. Ahora, ¿qué hago? Escúchame. Cuando el máximo sale dos valores, debo detectar en la región factible en qué vértices ocurrió eso. Ese máximo ocurrió en el vértice 1, 8. Obsérvalo. Ahí te va. Aquí ocurrió eso. Otro máximo repetido en el 3, 6. Obsérvalo. Aquí ocurrió eso en el 3, 6. Ahí te va. Y esos dos forman un segmento. Y se prueba y se demuestra en matemática que si yo tengo dos vértices donde la función objetivo alcanza el máximo valor, entonces el máximo será alcanzado en todo el segmento que los une. Siempre. Todo el segmento tiene puntos y cada punto alcanza el mismo máximo, 270. Pero este X y Y tienen que ser números enteros. ¿Cierto? No pueden ser números decimales, porque son sacos. ¿Qué se hace entonces? Tengo dos extremos que son coordenadas enteras. Otro elemento entero más se encuentra en el punto medio. Esa es propiedad también. De todos los puntos, otro entero está en el punto medio. ¿Quién es el punto medio? Recuerda, se suma 1 más 3, 4. Y 4 entre 2, 2. Luego se suma el otro. 8 más 6, 14. Entre 2, 7. Ahí está. Tengo tres posibilidades. Y fíjate que el 2, 7 también sale el máximo 270. Vamos a comprobar, mira, con 2, 7 ahora. En 2, 7 comprueba. 30 por 2, 30 por 7 resuelve. También sale 2, 70. También sale máximo. Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo para alcanzar el máximo? Tres casos. Un caso, 1, 8, que sería un saco integral y 8 sacos de superior. Primero es X, luego es 10, recuerda. Segundo caso, 3 integral, 6 superior. Y tercer caso, 2 integral y 7 superior. Hay tres posibilidades de venta. ¿De cuántas maneras puede María abastecer su bodega? De tres formas. Listo, muchachos. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero me hayan entendido. Mi nombre es Alexei Gran. Gracias a nuestro doctor también por el tiempo brindado. Tómenle captura de pantalla a las claves y con esto me voy despidiendo. Que tengan buen fin de semana, chicos. Muchos éxitos a todos. Gracias por su tiempo.